Bien, como le comentaba, pues el nombramiento de Juan Hernández como Secretario del Migrante, vamos a decirlo de esa manera tan llana, pues la Secretaría del Migrante que trata de ser como una segunda etapa en la consolidación de dependencias en las que se trataba de aglomerar a los migrantes, se trataba de atenderlos, de tener un canal directo con el gobierno guanajuatense, de poder promover los programas y establecerlos y aterrizarlos de manera más asertiva en las comunidades de donde son originarios, pues al final no terminó de cuajar durante el sexenio de Miguel Márquez y la señal que en este momento, y no señal, sino la decisión que toma Diego Sinué Rodríguez como gobernador electo, pues tampoco fue muy halagüeña para ellos porque Juan Hernández, sus antecedentes, su trayectoria, no les da a pensar en que va a haber un avance y un canal de comunicación concreto con el gobierno de Guanajuato. Quien platicó con los líderes migrantes fue nuestra compañera, colega, periodista Coco Bernal, que está con nosotros. Muchas gracias, Coco, por venir. Hola, gracias por invitarme. Pues sí, fíjate que platiqué justamente ahí con los líderes migrantes, estuve conversando con ellos y bueno, es mucho el reclamo que tienen, sobre todo textualmente ellos están molestos porque el electo gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, no los tomó en cuenta para poder designar al titular de la Secretaría del Migrante, ¿no? Esta secretaría que se había solicitado sí por parte de algunos liderazgos también en Estados Unidos, porque hay otra parte, te comento Javier, que decían que no querían la secretaría, que querían que continuar el Instituto del Migrante de Atención al Migrante, porque ellos comentaban que habían durado como seis años que lleva el instituto, duró como dos años en arrancar bien y se sentían, según lo que me comentaban, a gustos hasta ahora. Como que hasta ahora ya había comenzado a ver resultados por parte del instituto, pero hay otra parte de migrantes que sí querían la secretaría, justamente por los nuevos desafíos que está viviendo la comunidad migrante en los Estados Unidos, exactamente, con la política del presidente Donald Trump. Entonces, aquí pues se crea una controversia entre el gremio de los migrantes, y le llamo yo gremio porque se han ya comenzado a conformar una confederación, es decir, hay federaciones en los Estados Unidos donde han estado aglutinando los liderazgos de los migrantes en la Unión Americana, y en una parte, obviamente, pues no quieren a Juan Hernández, al doctor Juan Hernández, porque allá en Estados Unidos ellos están, pues dicen que lastimados, así textualmente me lo comentaban, estamos lastimados porque el presidente Donald Trump se declaró enemigo de los migrantes, ¿sí? Entonces, pues ellos argumentan que el doctor Juan Hernández avalaba la política anti-inmigratoria del presidente Donald Trump. Entonces, hay que recordar que el doctor Juan Hernández es republicano, ¿sí? Yo estuve viendo algunas entrevistas con algunos medios internacionales del doctor, donde hay una parte donde él no apoya a Donald Trump, pero apoya a otro líder republicano, ¿no? Ya cuando estaban en la elección, pero hay otras conversaciones donde los migrantes argumentan que sí está en la política anti-inmigratoria del presidente Trump. Hemos estado buscando al doctor Juan Hernández para dialogar con él, obviamente, para que nos dé una postura de todo esto, pero textualmente te comento, los líderes migrantes con los que yo platiqué me dijeron, quiero que seas enfática en no desvirtuar nuestras declaraciones, donde yo le dije, obviamente, jamás he desvirtuado una declaración, este, porque ellos decían, queremos que en Guanajuato se sepa que no estamos de acuerdo, así. Todo mundo, no era solamente uno, entrevisté más de diez líderes migrantes y todos estaban en la misma tónica. ¿Sabes qué? No queremos al doctor Juan Hernández porque no nos representa, ¿sí? Algo que ellos enfatizaban es, nosotros queremos un líder migrante que nos represente. Y algo que me llamaba la atención de una de las declaraciones era, el doctor Juan Hernández no dudamos que tenga una preparación académica, este, que sepa el tema de la migración, pero lo sabe a través de los libros, ¿sí? Necesitamos a un migrante que haya vivido lo que hemos pasado todos, primero de ser indocumentado, de cruzar a los Estados Unidos de una manera sin papeles, primero, y segundo, que haya llegado a saber lo que es enfrentarse a la barrera del idioma al buscar un trabajo que se les ha complicado en ser lavatrastes, en limpiar pisos, en comenzar a crecer como lo han hecho muchos de los líderes migrantes con los que yo hablé de, no es lo mismo vivir la migración desde los libros y la academia estudiándolo, que vivirlo, ¿no? Y ellos mencionaban, efectivamente, a don Ángel Calderón, que ahora ha sido nombrado subsecretario de esta secretaría, que don Ángel Calderón, pues, tenía una historia de vida donde sí se marcaba, pues, la dificultad de llegar a ser un inmigrante y, sobre todo, yo le preguntaba algo, Javier, a todos los líderes, era, bueno, ¿cómo llegó usted a ser líder migrante en los Estados Unidos, ¿no? Y ellos comentaban, ¿sabes qué? Llegar a los Estados Unidos, este, de repente, si tienes familiares y que te ayuden a encontrar un trabajo, pues, ya tienes, este, un punto a tu favor, pero muchos no lo tuvieron. Entonces, llegar y darte cuenta que hay otros como tú que necesitan apoyo, pues, te vuelve solidario por esa necesidad social a la que se enfrentan los indocumentados, ¿no? Y hay historias increíbles, mira, por ejemplo, el líder migrante de Arizona, recuerdo que él dice, ¿sabes qué? Bueno, yo trabajo construyendo casas de madera y al ir al desierto para ver los caminos, en cómo se trasladaban estas casas prefabricadas, pues, comencé a ver que los migrantes atravesaban el desierto, comencé yo a darles del agua que yo traía para beber, de mi comida, y luego, este, él a ver esa necesidad, pues, se comienza a hacer, sin darse cuenta, un líder migrante, porque regresó continuamente a darle alimentos a estas personas. Y, obviamente, te voy a decir, este tema nos toca a muchos, que somos sensibles, como en mi caso, porque te narran unas historias sumamente desgarradoras, ¿no? O sea, de decir, ¿sabes qué? No solamente ayudé a los inmigrantes que cruzaban el desierto con unas altas temperaturas, este, tratando de llegar al sueño americano, sino que también levanté cadáveres, ¿no? Levanté a muchos guanajuatenses, centroamericanos, de todas partes, ahí sin distinción de nacionalidad, este, que, pues, habían fallecido en el desierto en busca de una mejor calidad de vida. Entonces, historias como esta, muchas me contaron, ¿no? Yo le pregunté a cada uno de los líderes migrantes que entrevisté su historia de vida. ¿Cómo llegó usted a los Estados Unidos? Fue lo primero que les pregunté. ¿Hace cuánto tiempo llegó usted a los Estados Unidos? Y ellos tienen unas historias increíbles, o sea, uno de los líderes me contaba, ¿sabes qué? Yo llegué a los 15 años y me costó mucho trabajo encontrar un empleo por la edad, ¿no? Y aparte, yo siempre he reconocido a los migrantes que llegan a los Estados Unidos porque una de las principales barreras que te enfrentas cuando llegas a ese país es el idioma, ¿no? De acuerdo. Y luego, muchas de estas personas no salen de ciudades grandes, salen de comunidades pequeñas de Guanajuato, y ahí se les reconoce mucho su capacidad para adaptarse a un país, a un idioma, a unas costumbres que no son las de ellos, y también a comenzar a vivir pues escondidos, ¿no? El estar perseguidos por la migración. Otra pregunta que yo les hacía, Javier, era ¿cuáles son los nuevos desafíos que viven ahora a los migrantes? Entonces decían definitivamente la política anti-inmigrante del presidente Donald Trump, aunque algunos reconocían que el expresidente Barack Obama era quien más había deportado migrantes, a diferencia de Donald Trump, ¿no? Creo que la política de Donald Trump va mucho en poder reorganizar este tema y meterlo en el debate público, algo que empezó a hacer desde su campaña, ¿sí? Y que es algo que le funcionó mucho, ¿no? Hay especialistas que dicen realmente Trump ganó por la política anti-inmigrante en este discurso continuo de hacer un muro entre México y los Estados Unidos, le dio muchos puntos con los norteamericanos al ahora presidente Trump. Sin embargo, esto obviamente a un migrante que se ha desarrollado en ese país, que ha caminado a veces a pasos muy lentos para poder tener una mejor calidad de vida, le duele, porque ellos son personas muy solidarias. Primero, por lo que sigue, Javier, para ser un líder migrante tienes que tener una empatía sumamente muy, muy fuerte con los migrantes indocumentados para que tú puedas incluso dedicar gran parte de tu día o de tu vida, porque muchos llevan recorriendo un liderazgo de más de 40 años ayudando a migrantes, donde obviamente tú dices, oye, necesitas tener una empatía muy grande y una sensibilidad para ayudar a los otros, ¿sí? Y poder encontrar un trabajo, darles vivienda, darles alimentación, como muchos de los líderes que yo entrevisté, que aparte de tener su trabajo, dedican gran parte de su vida a esto, a rescatar a los migrantes que incluso los van a deportar, a este problema que viven ahora que es las familias separadas, ¿sí? Yo les preguntaba en estos desafíos que enfrentan los migrantes y decían, ¿sabes qué? Urge, urge que los gobiernos mexicanos, en este caso el gobierno de Guanajuato, se ponga a trabajar con estos liderazgos porque necesitamos que los niños tengan una identidad, ¿sí? Que tengan una identidad. Tú sabes que llegas a los Estados Unidos y si tú no tienes papeles, es muy difícil que tú puedas primero encontrar un trabajo, que puedas ser, este, también vas caminando sin una identidad en ese país o comprando identidades falsas, ¿sí? Para que puedas obtener un empleo con un número de seguro, este, falso, arriesgándote a muchas cosas, arriesgando a tu familia. En este caso, muchas familias han sido separadas y me lo comentaba el líder migrante de Arizona que decía, ¿sabes qué? Él es de Doctor Mora, recuerdo, y me decía, ¿sabes qué? Hay muchos allá en Doctor Mora que están esperando que baje el calor para que puedan venirse caminando nuevamente por el desierto y reencontrarse con sus hijos porque ellos ya nacieron en los Estados Unidos y entonces se quedaron a cargo de los abuelos, ¿sí? Los abuelos, este, que viven allá, que sí tienen papeles. Imagínate tú que te separan de tu hijo, ¿no? O sea, que de repente te digan, ¿sabes qué? Pues te vas de regreso a Guanajuato y, este, y pues tú sin saber si tu hijo está bien, aunque esté un familiar cuidándolo, es tu hijo. Y tener que esperar a que baje el calor, digo, si ahorita sentimos mucho calor en León porque no estamos acostumbrados a estas temperaturas. Imagínate tú en el desierto de Arizona estar esperando a que baje el calor y volver a caminar y con la esperanza de que te vuelvas a encontrar con tus hijos. Creo que es una problemática muy fuerte la que están viviendo allá y por eso es que ellos en resumen están inconformes con la designación del Doctor Juan Hernández porque ellos dicen no es lo mismo venir a los Estados Unidos a estudiar porque tu madre es este norteamericana como el caso del doctor que tengo entendido que su padre es mexicano, es una mamá norteamericana. No es lo mismo venir a estudiar acá y prepararte a venir a cruzar sin papeles, cruzar el río porque muchos de los líderes migrantes que yo entrevisté tienen unas historias extraordinarias. ¿Sabes qué? Me tuve que ir nadando en el río Bravo para poder cruzar al otro lado. Yo les preguntaba, ¿cruzaron con un coyote, con esta figura que ellos cruzaron hace 30, 20, 40 años? Alguien que le pagan para que cruce la frontera. Exactamente. Se ayuda a cruzar la frontera. Sí, entonces todas estas vicisitudes que han vivido los migrantes obviamente no se sienten identificados con el Doctor Juan Hernández. Recojo lo que me comentas y yo creo que en resumen el fenómeno migratorio hoy en día ya es mucho más vivencial. Sí. Ya no es un asunto de un estudio social que se tenga que realizar como estadísticas, como un movimiento social nada más, el movimiento migratorio, de dónde vienen, de qué estados vienen, cuál es el flujo, cuántas remesas envían. Más allá de todas esas cifras, lo que ellos ven y lo que ellos palpan son fenómenos vivenciales. Es un asunto de sensibilidad que no ven en el perfil de Juan Hernández. Exactamente, exactamente eso es a lo que ellos refieren. Yo creo que una parte importante, recuerdo por ejemplo cuando se conformó el consejo, recuerdo la conformación, aquella sesión de instalación del consejo del Instituto del Migrante. Uno de los argumentos iniciales, y por ahí recuerdo por ejemplo las palabras de Ángel Calderón, por ejemplo, de Jorge Navarrete, donde había una motivación importante de ellos participar en un consejo. Para ellos era prácticamente llegar a la cúspide de su trayectoria como activistas, era llegar a un organismo en el que por fin ellos sentían que iban a poder participar, iban a poder establecer lazos de comunicación. Y el primer golpe que recibieron, porque propiamente dicho así lo mencionaron, fue la designación de Luis Vargas, de Luis Elguero Vargas, que después se fue como diputado local. Ellos mencionaban, es que Luis Vargas no lo conocemos, quien debería estar en el lugar de Luis Vargas es Susana Guerra. Y a Susana Guerra precisamente se le describía como una persona, sí de la academia, sí de mucho estudio en esta parte que tenía que ver con las estadísticas, que tenía que ver con el conocimiento pleno del fenómeno migratorio, digamos en lo global. Pero en ella veían por lo menos a alguien que era sensible y que se acercaba con los migrantes, hablaba con ellos, entendía sus necesidades y era un canal de comunicación que habían tenido por mucho tiempo dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, que era donde estaba adscrita esta área de atención. Luis Vargas se va, Susana Guerra queda como titular del Instituto del Migrante. Y las acciones de Susana Guerra, no sé si coincidas conmigo, al menos tenían esa virtud de poder reaccionar en los momentos en los que había alguna contingencia, o inclusive la última, con el asunto de la separación de las familias de Donald Trump, en un par de días ella ya estaba allá. Quizás llegó un momento en el que la problemática ya era mucho más compleja, ya no solamente era un asunto de buenas intenciones. Y ahí era donde ellos necesitaban ser convocados para tomar esta decisión. Fíjate que en el tema que tú refieres, creo que lo que yo percibo es que los migrantes, los líderes migrantes, lo que quieren ellos es participar en las decisiones que toma el gobierno de Guanajuato. Mira, yo te comento en lo personal, yo conocí el origen de cómo se conforma la atención a los migrantes aquí en Guanajuato. En algún momento desarrollé el proyecto de comunicación del Estado en atención a los migrantes, haciendo un programa de radio para Estados Unidos, para 10 estaciones de Estados Unidos. Me tocó desarrollar ese proyecto que me dio la oportunidad de recorrer todo el Estado de Guanajuato, conociendo el fenómeno de la migración. Ahí se acababa de conformar lo que era la atención a los migrantes y ahí es donde comienzan realmente a aglutinarse y convocarse los diferentes liderazgos de atención a migrantes en los Estados Unidos. Muchos de los que ahora yo entrevisté los conozco hace como más de 20 años. Por ejemplo, don Jorge Navarrete, muy comprometido, el de Comonfor, entonces él muy preocupado, decía en su testimonio. ¿Sabes qué? Lo que estamos preocupados es de que no lleguen los programas que nosotros hemos desarrollado desde los Estados Unidos a nuestras familias de origen. Porque hay que decir algo muy importante, y tú lo mencionabas, Javier, los líderes migrantes realmente, o los migrantes en sí, para no nada más hacerlo muy en específico, los migrantes en sí, de acuerdo a los especialistas, sostienen este país con el tema de las remesas. Guanajuato se ha fortalecido mucho económicamente en el tema de las remesas. Estas comunidades como Yuriria, que también ha sido muy impulsado por el ahora recién nombrado titular subsecretario de esta Secretaría del Migrante, don Ángel Calderón, han transformado a sus comunidades de no tener agua potable, de no tener drenajes, etcétera. Incluso han transformado las plazas, las han construido. Aunque a veces hay muchas comunidades que han quedado solas, ellos se preocupan porque la gente que esté ahí tenga los servicios. Creo que ahí es donde ellos se sienten realmente dolidos, porque muchos decían, no queremos, por ejemplo, el señor Antonio Ramírez, que en este momento seguro nos está viendo allá en los Estados Unidos, él decía, no queremos faltarle el respeto al gobernador, nuestro respeto al nuevo gobernador Diego Sinué, pero nos sentimos dolidos y queremos decírselo a Diego Sinué que no nos tomó en cuenta, pero porque hubo un acuerdo previo. Hace un poco más de un mes, ellos decían que se habían reunido aquí en la ciudad de León, Guanajuato, con Diego, donde Diego les había dicho y se comprometió, si yo llego a ser el gobernador de Guanajuato, me comprometo a reunirme con ustedes para que a través del voto ustedes elijan a sus representantes. Obviamente, dice el señor Juan Hernández, ni lo conocemos, no nos sentimos identificados. Por ahí había un testimonio que decía, no vemos al doctor Juan Hernández en el campo o sudando como nosotros, ¿no? O sea, no están identificados con el doctor, aunque sea una persona preparada, ellos quieren alguien de los suyos. Ellos dicen, queremos alguien de los nuestros, que nos entienda, que nos comprenda. Además, hay gente que tiene un acercamiento con todos estos líderes. Alguien por ahí, el señor Armando, me decía, ¿sabes qué? Yo vivo en Oregon y hasta allá se oye hablar de don Ángel Calderón, ¿no? Por ejemplo, un hombre muy comprometido. Y hay otras personas que dicen, no estamos en contra de don Ángel Calderón, tal vez lo hubiéramos propuesto a él. No lo sabemos, porque yo les decía, bueno, ¿cuáles son los perfiles que ustedes tienen? No los tenemos todavía, o sea, no los podemos decir, pero lo que queríamos era que nos hicieran partícipes de ello, ¿no? Yo creo que aquí, si ya tienes un compromiso, yo creo desde la comunicación política, yo creo que ahí empezó mal el gobernador, Diego Sinue, si ya tienes un compromiso. Sobre todo, ¿sabes por qué, Javier? Porque el voto de los migrantes no reflejó el apoyo al actual gobernador electo. Esto es importantísimo que mencionas, porque es en ese contexto que se da esta decisión. Pues bueno, mira, Coco, ya nos ha ganado un poco el tiempo, pero queremos invitar a que revisen la información, una colaboración enteramente de Socorro Bernal en el contacto que tuviste con los líderes migrantes. Por mencionarles quienes platicaron contigo, Antonio Ramírez, líder migrante de Nueva York. Está, por ejemplo, Jorge Navarrete, ya hablábamos de él, líder de Clembor en Texas. También tenemos a Armando Morales, que hace poco estuvo con nosotros. Platicaste también ampliamente con Alfonso Carmona, don Alfonso Carmona también líder importante, Ángel Pacheco, Jesús Cruz también, líder migrante en Downey, California, Julio Ruiz y Rafael González, él es de Uriangato. Don Teres Ortiz, también platiqué con él, que es un poco más institucional, don Teres, que decía, mira, algo también interesante, porque hay que escuchar estas voces. Don Teres Ortiz decía, ¿sabes qué? Yo estoy aquí en la Casa de Guanajuato desde 1994, y algo que hay que entender es que estas personas del gobierno duran seis años, nosotros vamos a seguir. Me pareció interesante la postura también de don Teres. Es un jaque mate. Exacto, dice, nosotros somos los que vamos a seguir. Entonces, creo que aquí hay una, para concluir mi participación, sí hay un desafío de parte del doctor Juan Hernández y en su caso también de don Ángel Calderón, a quien le mando un saludo, tengo la oportunidad de conocerlo, de tenerlo como amigo, lo conozco desde hace más de 20 años, sé de su compromiso con los migrantes. Creo que el desafío que enfrentan Javier es unir a la comunidad migrante, número uno, que sí ha estado dividida, y número dos, el poder hacer un programa de una nueva, construir una nueva política de acuerdo a estos tiempos, porque allá en los Estados Unidos no la están pasando muy bien, hay que decirlo. Hay dos formas de vivir la migración, una es cómo se vive aquí en Guanajuato, en las comunidades, y otra cómo se vive en la realidad allá, donde muchos tienen que ser perseguidos. Me decían, ¿sabes qué? Las mujeres llevan a sus hijos a la escuela y ahí está la migra, o sea, llegan a las áreas de trabajo y las personas que por fin encontraron un trabajo los están agarrando, o sea, es una cosa constante. ¿Cómo puedes vivir así? Obviamente debe de participar la autoridad de Guanajuato en poder proteger también a sus migrantes que están allá, porque para empezar, no les cumplieron en Guanajuato, señores, por eso, al no tener una oportunidad y una calidad de vida aquí se tuvieron que ir, así de simple, por eso se fueron. Así es. Bueno, es finalmente un tema de la agenda pública guanajuatense, creo que es parte de lo que debemos de entender como tal. Pues nuevamente insistiremos en la entrevista con Juan Hernández, aquí está la revista de la UNA para que nos visite, para que platique sus planteamientos, su visión. Evidentemente es una perspectiva de los migrantes basada finalmente en un contexto real, no están ellos inventándose cosas, necesita alguien que tenga una cercanía mayor con la comunidad migrante. Y pues bueno, Socorro Bernal nos ha aportado esta pieza informativa que hoy publicamos en nuestro espacio principal de Zona Franca. Coco, muchísimas gracias por esta aportación. Gracias, gracias a ti. Un saludo para Arnoldo, espero ya luego coincidir con ambos aquí. Sé que están haciendo un trabajo importante en Guanajuato, les mando un saludo y gracias por darme este espacio. No, a ti, a ti Coco. Bueno, seguimos, vamos a mensajes.